Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles, mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene totalmente despejado con 19 grados. La Paz se mantiene con condición de cielo totalmente cerrada. Guadalajara con 22, en Durango se registran 20 y en Acapulco tenemos temperatura que llega hasta los 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían solamente entre los 17 hasta llegar a los 23 grados. Esto debido a que tenemos a la quinta tormenta invernal de la temporada recorriendo el noroeste de la República Mexicana, así como el frente frío número 28 estará provocando lluvias para nuestro estado. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. El día jueves, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada. Máxima que va a llegar hasta los 24 grados el día de mañana. Ya en el sector de la capital, en Culiacán, actualmente se mantiene con 22 grados. Jueves ya incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 24 grados. Y la mínima que se prevé de 10 grados para la mayor parte del resto de la semana. En el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente cerrada. Ya el día de mañana se prevén cielos totalmente despejados. Máximas que van a llegar hasta los 28 grados y las mínimas, ojo, solamente que van a variar entre los 6 y los 9 grados. Para el sector de Guasave, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 19 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 24 y los 28 grados para los próximos días. Para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene con 17 grados. Jueves incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 22 grados, pero ojo, la mínima que llega hasta los 6 grados para el día de mañana. luna. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 8 horas con 13 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 43 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 52 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 55 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.